Muy buenas tardes, domingo 11 de diciembre del 2022. Hace unos días le hice unos programas explicándole la situación de la Torre Atiemar, que fue algo que se pasó por arribita, desapercibido, o que las autoridades de ese momento, que estaban en contubernio con Arturo del Tiempo Marqués, constructor de la Torre Atiemar, aquella persona, aquel español, que el jefe de la policía de ese entonces, Guillermo Guzmán Fermín, lo hizo coronel honorífico de la Policía Nacional, tanto a él como a su hijo, y que Rolando Rosado Mateo, siendo presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por informaciones procedentes desde Venezuela, ocupó, confiscó un fulgón, reportaron 1,195 kilos, pero se decía que eran 2,500 kilos de cocaína, de una empresa de Arturo del Tiempo, y no hicieron nada, no lo reportaron. Se dice en España que esa droga luego se le fingió a 1,2,3, que ya viendo las declaraciones de la DNCD y la Policía Nacional de que ese cargamento se había caído, y que todavía no había llegado a las manos de Arturo del Tiempo, que se asumiera como si fuese una pérdida de parte de la organización que la transportaba desde Venezuela aquí. Pero luego, para no tener problemas, mediaron y acordaron dividir las pérdidas. Y tanto la organización de 1,2,3, como la de Arturo del Tiempo Marqués y otro español, que se lo voy a desvelar ya muy pronto en esta semana, asumieron el 50% de las pérdidas. Pero las investigaciones en España arrojan que la DNCD le devolvió intacto los 2,500 kilos de ese embarque confiscado a Arturo del Tiempo, y que ese embarque fue a parar a España en el mismo trayecto que ellos hacían con mármol, y que esa es la detonante de que se pusieron todos los ojos para las actividades de Arturo del Tiempo en la República Dominicana. Entonces yo ahora ya le dije también de cómo entró Rosado Mateo a esa organización y de la protección que le daba Guillermo Guzmán Fermín. Ya ustedes saben que tanto Guillermo Guzmán Fermín, a su nombre, a nombre de su padre, el general Guzmán Acosta, y el propio Rosado Mateo, tienen apartamentos en la Torre Atiemar, apartamentos que andaban rondando el millón de dólares. ¿Cómo esto desarropado? Si no se roban el dinero, si no trafican con droga, si no son corruptos, pueden tener varios apartamentos ahí. Porque aquí nunca se ha auditado a un ex jefe de la policía. Porque aquí nunca se ha auditado a un presidente de la DNCD para que la población a vuelo de pájaro, a ojo de cubero, se dé cuenta la fortuna con la que salen estos generales corruptos de instituciones como la Jefatura de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Que son fortunas que no la brinca un chivo. Pues bien, le estoy hablando de Nelson Eugenio Aristizábal, conocido en el mundo del narcotráfico como one, two, three. Asimismo, se entendería, se traduciría al español como uno, dos y tres. Nosotros los dominicanos sabemos el significado de one, two, three. Lo hicieron así en un one, two, three. Eso se hizo así en un one, two, three. Eso quiere decir eso se hizo así corriendo, rápido. Ya ustedes ven de dónde puede provenir el sobrenombre de este narcotraficante. Pero este narcotraficante no es paja de coco. Este narcotraficante del cual los norteamericanos tienen su paso por la República Dominicana muy aéreo, muy poco documentado. Porque los presidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de las administraciones en la que este hombre operó en la República Dominicana con altura del tiempo y con otros narcotraficantes, fue poco documentada o fue poco informada a las agencias norteamericanas. ya que one, two, three, Nelson Eugenio Aristizabal era pedido en extradición en el sur de la Florida por cargamentos que ya se le habían caído y estaban bien documentados toneladas de drogas que estaban enviando desde Colombia vía Jamaica. pero no sabían que one, two, three en ese momento estaba operando en la República Dominicana donde vino con una chapa entiéndase con documentación venezolana falsa porque él no es venezolano o sea nada irregular e ilegal generaría derecho ya eso lo estableció el Tribunal Constitucional y él como tenía documentación venezolana hacían trasiegos Colombia Venezuela República Dominicana y estaban en ese momento trayendo droga por furgones vía Jaina vía multimodal Caucedo ahora también hay un español que yo le voy a decir ahora la próxima semana que nadie lo ha mencionado pero que muchos políticos y expresidentes de la República Dominicana lo conocen porque hicieron negocio con él porque se quedaron con propiedades millonarias de ese español perdón y ese español tenía tres jets privados que no eran juguetitos jets privados de mucho dinero porque eran aviones del narcotráfico eran aviones que usaban con pilotos inclusive con pilotos oficiales superiores de la Fuerza Aérea le voy a también a decir del caso de un oficial superior un coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana que fue apresado en Venezuela trabajando para este español que era socio de altura del tiempo el brazo financiero el brazo operativo y donde estaban tratando de robarse un avión en Venezuela que estaba detenido de esos tres jets privados que estaba detenido en Venezuela porque desde Venezuela y desde la selva de Colombia venían con drogas pero desde aquí se iban fletados de millones de dólares que era el producto final de la venta de esos cargamentos de drogas entonces le hago este le hago este introito para que volvamos otra vez a tomar el rumbo Nelson Eugenio Aristizabal alias one two three acá para que los gringos me entiendan one two three que los políticos generales y empresarios delincuentes de la República Dominicana se quedaron con cientos de millones de dólares en propiedades de esta organización criminal vale consente el hotel embajador torres que se la voy a atraer aquí con nombre y apellido incluyendo los nombres de los administradores y le voy a traer aquí contratos de actos de venta de propiedades y donde estaban las empresas en el muelle de Jaina que recibían los embarques donde venía dinero también desde España y que desde ahí envasaban empacaban armaban los fulgones para ahí mismo llevarlo a los barcos esos contenedores hasta empujaditos esto fue una organización criminal que operó sobre todo en los gobiernos en los dos últimos gobiernos del presidente leonel fernández reina y que danilo medina cogió la resaca de esta organización criminal y se apoderaron de muchos de sus bienes y dejaron en libertad a muchos de estos narcotraficantes que inclusive estaban pedidos en extradición para los estados unidos norteamérica a cambio de millones y millones de dólares aquí lo detalle en un momento dado nelson eugenio aristizabal alias ak uantutri es apresado por la policía nacional y la dirección nacional de control de drogas debajo de uno de los edificios debajo de una de las torres donde él y los españoles alturo del tiempo marqués y el socio brazo financiero que se lo voy a decir la próxima semana de alturo del tiempo marqués y los dominicanos que pertenecían que eran lugar teniente de alturo del tiempo marqués y lugar teniente de want to tri que se lo voy a develar la próxima semana lo apresan oigan esto con tres millones de dólares en efectivo en un vehículo y agarran a estos colombianos porque eran varios algunos con documentos venezolanos falsos con tres millones de dólares en una jipeta en efectivo en bultos y proceden a requisar uno de los apartamentos y en ese apartamento ocupan otra millonada en efectivo y 800 kilogramos de cocaína policía nacional de ncd y entonces ahí involucran a la procuraduría general de la república de ese entonces y a la fiscalía del distrito nacional de ese entonces y le conocen medidas de coerción a este grupo y one two three eugenio nelson eugenio aristizabal que para que ustedes tengan una idea de la importancia de este personaje pertenecía dentro de de otra organización con la oficina así se llama la oficina de envicado y que resulta que en esa oficina nelson eugenio aristizabal one two three era socio de henao quien en una reunión en colombia está esperando a one two three y llegan y acribillan a henao en un restaurante pero de quien era socio aristizabal one two three nada más y nada menos de la figura de don bernie y quien es don bernie recientemente extradictado a los eeuu el jefe del clan del golfo el narcotraficante más sanguinario y criminal escuchen bien más sanguinario criminal lujurioso fascineroso que registra el narcotráfico en colombia dirán guerrero tú estás exagerando no lo dicen sus reportes de la dea y los reportes en colombia donde este hombre disfrutaba de hacer maldad hacer actos sexuales con niños y niñas que no solamente eran niños y niñas sino que lo agredía físicamente en el acto inclusive torturándolo mutilándolo y quitándole privándole la vida un ser abominable que usó una estrategia que le dio dificultad a las autoridades bien entrenadas de Colombia y a la DEA de capturarlo porque no usaba equipos electrónicos porque movía para que ustedes tengan una idea vamos a suponer que él estaba operando en la ciudad de Santiago de los caballeros y desde Santo Domingo él tenía gente que mandaban un papelito escuchen bien que mandaban un papelito manuscrito mal hecho a Higüey y en Higüey había otro que lo bajaba a San Pedro y el de San Pedro lo llevaba a Monteplata y el de Monteplata a Baní y de Baní volvía a República Dominicana pero ya se habían cortado todos los hilos y entonces de aquí salía Bonao La Vega Moca hasta que le llegaba las manos a él tenía 200 cadenas diferentes de mensajeros y por eso tardaron las autoridades sobre todo la DEA norteamericana en capturarlo pero al final lo capturaron lo agarraron un mansito porque alguien de su entorno dolido por ver las atrocidades con las que este personaje se movía se lo entregó prácticamente las autoridades ahora bien ese don Bernie era socio de Nelson Eugenio Aristizabal en la oficina movían cantidades de droga junto movían dinero junto y Juan Tutri tenía había acumulado una deuda grande se dice que de más de 5 mil millones por cargamentos como el que al duro del tiempo y las autoridades de la policía nacional y la DNCD en ese entonces se hicieron un autotumbe de 2.500 kilos miren por donde vamos y que pasa cuando la policía nacional y la dirección nacional de control de drogas que agarran que agarran a Juan Tutri con un documentación venezolana con 3 millones de dólares en efectivo y suben a su apartamento y encuentran 800 kilos de cocaína y otra millonada en dólares que hacen un mamotreto y lo someten medio mal hecho flojo con muchos vicios para que cualquier abogadito lo pueda pelear lo pueda poner en libertad pueda darle un par de millones a un juez y liberarlo y lo mandan 3 meses panajayo y cuando las autoridades Procuraduría General de la República de ese entonces Policía Nacional de ese entonces DNCD de ese entonces y le digo de ese entonces porque los registros están ahí y los norteamericanos nada más tienen que ir a los registros porque eso está ahí y hay colombianos hay venezolanos hay dominicanos presos de esas organizaciones que le pueden dar los detalles cuando identifican que ese venezolanito no es un pendejo que no es un venezolano nada que es el famoso one two three que la embajada de Estados Unidos que la DEA norteamericana que la CIA que el FBI que todos los organismos americanos que el distrito azul valga la redundancia del sur de la Florida lo está solicitando en extradición que tienen la orden de tradición de ese ciudadano y lo identifican negocian con one two three y le quitan siete millones de dólares a one two three y comienzan a soltar a despachar uno a uno a los colombianos venezolanos uno a uno para que se vayan yendo colombia venezuela colombia venezuela en vez de llamar a la DEA en vez de llamar a la embajada norteamericana y decirle aquí le tenemos a one two three disfrazado pero es el mismo one two three y de ahí se desprenden todas las sinvergüencerías y los problemas que los dominicanos estamos afrontando hasta ahora por eso ustedes ven recientemente hace par de días que en el Cibao iban a dar un tumba iban a hacer un secuestro y matan dos iban a secuestrar a unos colombianos por eso ustedes ven que la república dominicana está lleno de extranjeros ligados al narcotráfico por eso ustedes ven que el norte y el este de la república dominicana hay varias organizaciones con miembros violentos y peligrosos de carteles mexicanos y de carteles colombianos y por eso el narcotráfico nunca pierde vigencia en la república dominicana porque las autoridades en el 90% que están llamadas designadas que le pagan para que hagan ese trabajo de perseguir ese delito criminal se asocian les reciben dinero y a veces hasta se meten al negocio del narcotráfico a enviarle mercancía para los Estados Unidos y para Europa sepan Nelson son Eugenio Aristizaba el 1-2-3 estuvo preso en Najayo tres meses y las autoridades negociaron su salida por 7 millones de dólares que lo sepan los dominicanos y que lo sepan los norteamericanos que no lo pudieron extradictar porque las autoridades dominicanas de ese momento se rajaron decidieron prefirieron hacerse ricos y hacerse los locos gracias Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero le dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana gracias a tлон para esta plataforma de Corrupción no ya Gracias.